Buenos días, buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, ¿cómo les va? Hola Dani, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Hola Martín. ¿Cómo andan Susi? ¿Cómo andan todos? Un gusto verlos. Igualmente. Buen día. Hola doctora, ¿cómo le va? Bueno gente querida, queríamos saludarlos y bueno, deseando el mejor de la suerte para que con este curso puedan tener lista su ficha con algo que es lo que necesitamos. A todos aquellos profes que estimulen por favor, si hay docentes que no lo hayan hecho, ¿no es cierto? Que los estimule para que lo hagan. Pero bueno, creo que siguiendo los consejos y las directivas de la doctora Susana Looney van a poder tener listo a lo largo. De este cortito curso, ¿no es cierto Susana? Es el objetivo, es el objetivo. Es trabajar y tenerlo listo. Así que, bueno, era un placer saludarlos, agradecerles siempre la colaboración que nos dan para este tema de la acreditación, que no es de la gestión la acreditación, sino es de toda la facultad, ¿no es cierto? Y de toda la carrera, tenemos que salir airosos y brillantes de esta supervisión que nos va a hacer la Coneau, esperamos que sí. Con la colaboración de ustedes seguramente que nos va a ir mucho mejor todavía. Bueno Susi, toda la suerte y que trabajen lindo. Perfecto, esperamos que así sea, gracias Patry por la bienvenida. Gracias Patry. Abraciendo el horario de comienzo y por respeto a los que se conectaron a tiempo, empezamos. Roberto, tiene la mano levantada, ¿verdad? Quiere hacer una consulta. Una pequeña consulta antes de comenzar, buenos días para todos. Con gusto. Yo estoy en tecnología médica, hace poco yo tuve que realizar el desempeño docente y por consiguiente tuve que cargar todos mis datos en el CV de CIGEBA. ¿Esto que estamos por hacer ahora es lo mismo? Esto que estamos por hacer ahora creo que le va a ser útil, porque es justamente cómo migrar los datos del CIGEBA, de la universidad, a que impacten en un currículum que se llama CBR, que es el que se visualiza desde Coneau Global, que es la entidad de acreditación. Entonces, justamente es para eso. Todos tenemos para desempeño docente o memorias anuales cargados los datos del CIGEBA UNC, pero desafortunadamente no automáticamente impactan en el currículum que se ve Coneau, que también puede ser cargado individualmente, pero aunque resulte engorroso, es más fácil migrarlo desde el CIGEBA y esa es la intención de este taller. Bien, muchas gracias, ahora entendí. Así que te invito a quedarte, Roberto, me parece que va a ser útil, después nos dirás y trataremos de que sea lo más concreto y resolutivo posible. Muy bien, gracias. Bueno, primero darles la bienvenida desde la Secretaría de Supervisión Curricular y Acreditación y la Secretaría Académica, junto a María Mercedes Braín, que nos facilita siempre la realización de estos talleres como parte de la formación docente y la actualización en estos nuevos medios. Mi nombre es Susana Lunin, en este momento soy secretaria de la Secretaría de Supervisión Curricular, la subsecretaria, señora Silvina Racani, está cumpliendo tareas en otro lado, se unirá un poquito más tarde. Y bueno, la idea de realizar este taller era fundamentalmente, como dijo Patricia recién, ustedes saben que estamos en plena carga de los datos para una nueva acreditación Coneau. La acreditación Coneau para nosotros vencía en el año 2016, se fue prorrogando y la convocatoria es ahora. El cierre del envío de información es el 12 de septiembre, o sea que, como les decía, estamos en plena actividad de carga de datos. Y uno de los datos importantes, si no el mayor, es justamente el cuerpo académico, y por eso es la importancia de la participación de cada uno de los docentes de la facultad, porque en la manera que los datos impacten en ese cuerpo académico, obviamente hay mucho más para acreditar, y estamos convencidos de que nuestra facultad tiene contenido de sobra para conseguir una nueva acreditación, pero bueno, tenemos que mostrarlo. Nos acompañan en este proceso, como comisión técnica, digamos, tres maravillosas colaboradoras, que por ahí si prenden la cámara así las conocen, que son Laura Chapero, Paola Barrio, y Mariela Macietti, bueno, Mariela me dice que no tiene cámara. Nosotras, buenos días, nosotras estamos con cámara. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, Laura. Mariela los saluda, está sin cámara, ellas son las encargadas de acompañarnos en la carga de datos, y puntualmente en la vinculación docente, que tiene que ver con esto que vamos a hacer ahora, así que, Pau y Lau nos van a ayudar para cualquier duda que tengan, nosotros vamos, la intención es que esto sea claramente un taller, y como dijo Patricia, que en la medida de lo posible, al terminar esta hora, ustedes tengan por lo menos la ficha con EAU lista, así ya pueden ser vinculados como docentes, y la intención, obviamente, es que sea una reunión de trabajo, y en la medida que ustedes necesiten, nos van preguntando. Las preguntas las pueden hacer por el chat, les pido a las chicas que me ayuden para ir viéndolo. Cualquier cosa les vamos leyendo. O simplemente abren sus micrófonos y nos preguntan. Los pueden hacer al final o durante el desarrollo, yo creo que quizá lo más práctico será durante el desarrollo, pero los dejamos con total libertad. Sin más, entonces, vamos a empezar con un criterio práctico, cuáles podrían ser los pasos que necesitamos. El objetivo fundamental para nosotros en la carga de los datos de ustedes como cuerpo académico en Coneau, es primero, nosotros para vincularnos necesitamos la generación de una ficha docente en Coneau Global. Vamos a empezar por eso, para que ustedes tengan, voy a ver si puedo, a ver si puedo así. Si ustedes lo ven así, así yo puedo verlos, iría mostrándoles paso a paso cómo necesitamos que ustedes vean. A ver. No se está presentando nada, no se está viendo nada. Ahora sí. A ver, ahora sí. No, aparece Google. Sí, perfecto. Sí, eso es lo que quiero que vean. Sí, sí, se ve y se ve. Perfecto. Yo no los veo a ustedes, discúlpenme, pero voy a ir presentando el paso a paso, así que si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, me van diciendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer como primer tarea es la generación o que ustedes revisen si tienen o no sus cuentas de Coneau Global. Para esto, deben buscar en Google Coneau Global. Fíjense que este es el link a Coneau Global, que es global.coneau.gov.ar. Tiene, no sabemos por qué, pero tiene esta forma de mostrarse tan particular que es fácil de identificar. E ingresan a Coneau Global. En ítem docente. Y van a ir al final y van a cliquear en comenzar. Fíjense, voy a ir para atrás. Que pueden tener el ítem, si voy, espérenme, a inicio. Esta es la mejor opción, perdón. Apenas entramos, la primera opción es crear cuenta. Van a cliquear ahí. Me avisan si vamos rápido. Lo ideal sería que ustedes pudieran contar con sus compus para ir haciéndolo simultáneamente. Entonces, con la... Vamos a crear, perdón, vamos a crear cuenta o si, o lo que ya tenemos, iniciar, ¿no? No. No, por eso. Quienes no tengan cuenta, necesito que creen la cuenta. Volvemos hacia atrás. Entramos a Coneau Global. Quien no tiene cuenta o no se acuerda si lo tiene, van a crear cuenta. ¿Qué tipo de usuario necesitamos? Docente universitario. Y continuar. ¿Estamos hasta acá? Sí, perfecto. Sí, sí. Sí, sí. Se compleja con estos datos, apellido, nombre, país de residencia, nacionalidad, DNI, correo electrónico. Y en el quit, por favor, fíjense en el formato. Que el formato correcto debe ser como este, con los guiones. ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí, aclaremos que esto es para crear una cuenta, ¿no? Esto es para... No, no tenemos cuenta, no tenemos que hacer esto. No, por eso vamos desde lo menos a lo más. El doctor Sanzini levantó la mano, pide hablar. Sí, doctor Sanzini. Sí, los que ya tenemos cuenta para recuperar la contraseña, de alguna manera, porque yo tenía cuenta y no. Sí, perfecto. Eso les iba... Me deja un segundito que completemos esto, nada más, y vamos a los que ya tienen cuenta. Un segundo. Entonces, apellido, nombre, país de residencia, esto. Recuerden el Quill o Quit con guiones. Y por favor, tilden donde dice, tengo una ficha creada en CBR y deseo utilizar esa ficha. Ya vamos a ir ahí para ver por qué. Yo ya creé la cuenta y me dijeron que me van a mandar un correo electrónico. Perfecto. Hice los pasos que están diciendo, no soy robot. Y me dijeron, enhorabuena, ya creó su cuenta, ahora le llegaron un correo electrónico. Ya tienes tu cuenta, ahora vamos a ingresar. Doctor, ya tiene el taller aprobado. Ya estamos. Estamos hasta acá. Vuelvo entonces para contestar la pregunta del doctor Sanzini. Para quienes tienen cuenta o no, van a inicio. Y fíjense. Pueden entrar. En la opción que usted me preguntaba, doctor Sanzini, cuando pone inicio, yo, a ver, voy a volver, si me permiten. Voy a cerrar mi cuenta. Y voy a volver a empezar. Cuando usted pone inicio de sesión, le van a pedir el nombre de usuario y la contraseña. Para quienes no se la acuerdan, es fácil, ponen, olvide mis datos. Y van a recibir el mismo mail que recibió el doctor que nos acaba de decir. Contesto su pregunta, doctor Sanzini. Sí, perfecto. Muchas gracias. Entonces, iniciar sesión. Si quieren, para los que recién generaron su ficha, les pido que vuelvan a entrar y que prueben con el nombre de usuario y la contraseña. A ver si podemos iniciar sesión. Doctora Lunin, la doctora Novak dice de que, a mí me dice que no tengo cuenta. Bueno, vuelva atrás, cree la cuenta. Paola. Sí. Yo ahí quise iniciar sesión, pero no me dejó ningún correo con usuario. ¿Qué usuario utilizo? ¿Mi nombre? No, doctora. A ver, perdón. Perdón, interrumpo un minuto, Laura. No, por favor, está bien, Laura. A usted, cuando ustedes crean la cuenta por primera vez, les va a llegar un correo. Es lo que les estaba por decir que controlen el correo no deseado también, porque muchas veces suele que ingrese ahí. Es desde una cuenta de comión global. Ahí les va a dar un usuario que, por lo general, suelen ser las iniciales de los nombres y el apellido. Y le va a dar una contraseña con números y letras, que es la que ustedes ingresan por primera vez. Y ahí les va a pedir que ustedes la cambien por una contraseña que a ustedes les resulte de fácil recordatorio o que ustedes utilicen habitualmente. En el caso de quien, ahí vi que consultaban también, en el caso de quien no recuerde o no sepa si tiene una ficha con EULO o ha creado cuenta, tiene que hacer lo que dice la doctora Luni. Pone, olvidar mi cuenta, que olvidó la cuenta, le va a pedir un correo. Por lo general, lo ideal es que el correo sea el que uno utiliza habitualmente. O si en algún momento uno creó una cuenta con un correo viejo, es muy factible de que no la pueda recuperar. Entonces, uno coloca el correo y le va a llegar al correo de mail el usuario que a usted se le puede designar en algún momento con una contraseña nueva para que usted la pueda volver a cambiar. No sé si evacue dudas. Para quienes, ¿vamos bien por ahora? Sí, doctora. Sí, vamos muy bien. Perdón, a mí me dice que tengo usuario, me da el nombre de usuario, pero no me mandaron ningún mail con contraseña ni nada. ¿Y dónde te dice? Cuando yo intenté hacerlo, que puse que tenía la ficha, me dice, no, usted no tiene. Entonces, puse crear cuenta. Al crear cuenta, me dice, usted está registrado a su usuario, es tal nombre. Pero no me manda ninguna contraseña en el correo. Bueno, entonces debería poner, como ya estás, volvé a entrar y poné, olvidé la contraseña. Si me permite, doctora, discúlpeme, Néstor Dicuatro, de la cátedra de obstetricia. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo estás, Néstor? Me pasó, me pasó, me demoró un poquito en devolverme el usuario con la nueva contraseña, pero no la encontraba y estaba en mi mail de la UNC. Fíjense, no sé si sirve. Bien. Es con el mail que se ha registrado en una primera instancia. Sí. Cualquier duda, si esto, fíjense, estamos en esta ficha, no tenemos apuro, tranquilos resolviendo esta situación. Pero una opción, si ustedes van hacia atrás, al mismo inicio, cuando cualquier duda que tengan, fíjense hacia abajo, esta página de inicio, tienen en azul esto que dice centro de ayuda. Sí. A veces, cuando no llega la contraseña o pasa esto, que uno tiene un otro mail asociado, porque la identificación de cada uno de ustedes más clara es el CUIL. ¿No? O sea, para no ser, ni siquiera el DNI, el CUIL es la forma de referencia. Entonces, cuando ustedes piden una renovación de datos, por ejemplo, no me acuerdo, tenía usuario y lo tengo que blanquear porque cambié el mail, una cosa así, consulten ahí al centro de ayuda, ellos le van a pedir fundamentalmente el CUIL y casi, y la respuesta en general es bastante rápida. Claro. En mi caso, yo mandé, que había olvidado, quise recuperar mi contraseña que la tenía anotada y no me dejó, me dijo que era incorrecta. Digo, olvidé mi contraseña, puse un mail, que era el mail de la UNC, y me dijo, no es correcto. Entonces, puse mi mail personal, digamos, y ahí ya me contestó que me va a mandar el, que me manden ahí los datos. Perfecto. Claro, porque habitualmente cuando ustedes generaron, si alguna vez generaron la ficha, está asociada al mail que ustedes asociaron primeramente. Hay un comentario en el chat que dice, me dice, CUIL inválido, recuerden poner los guiones. Por eso lo dijimos inicialmente que el formato es con los guiones. Y otra pregunta que vi, si usuario es el CUIL, no, usuario es un usuario que primero, como dijimos, les va a llegar por mail y que eventualmente lo pueden cambiar, pero en general lo que cambian es la contraseña. Como dijo Laura, suelen ser las iniciales y el apellido. Pau, ibas a... No, ese iba a decir lo de las iniciales y el apellido. ¿Las dos iniciales? En el caso mío que tengo dos nombres. No, te va a llegar por mail, Roberto. Te va a llegar el usuario que te manda... Me llegó la recuperación de contraseña, pero ahí estaba escuchando recién, yo puse mi, como usuario, puse mi correo electrónico. No, el usuario te tiene que llegar por mail. Vamos esperando, tengo el teléfono acá, las dos cosas. Muy bien, muy bien. Le llegó el correo a la recuperación de la contraseña. Sí, porque yo había puesto R, R, Micaeli. Y ahí en ese mismo correo, ¿no está el usuario? ¿No le dice...? No, me dice que consulte a globalconeau.gov. Bueno, en todo caso, ponga las letras de su nombre y el apellido como usuario, a ver si es ese. Sí, pondría en todo caso mis dos letras, R, E y mi apellido. Claro. ¿Cómo aprobar? Perdón, a mí recién me llegó en el spam. Perfecto, gracias, Diego. Recuerden revisar correo no deseado. Anita, ¿qué? Sí, mira, yo hice un medio como un lío, porque resulta que como yo estaba con la computadora, quise pasar al celular, para escucharnos por el celular, y hacer todo lo que tengo que hacer en la computadora. Yo recuerdo haberme, haber hecho una ficha CBR, pero no recuerdo nada más, ni el usuario ni nada. Yo puse iniciar, lo que vos pusiste al comienzo, ¿cómo se llama? Espérate, antes de la ficha, teníamos que colocar que nosotros iniciamos. Cuando ponés iniciar sesión, cuando ponés ahí, olvidé mis datos. ¿Cómo hago para ir más atrás? Espérate, porque me he quedado encajada acá. Acá está. Bueno, yo estoy en docente, no. Iniciar sesión pongo. Bien. Perdonen que lo estoy... Bueno, después de iniciar sesión pongo el nombre mío, ¿no es cierto? O mi usuario de Gmail que tengo, de la universidad. A.M. Juárez. Sí. A.M. Juárez. Sí. Ciento, dieciocho... Ciento... Ciento ochenta. A ver, ¿qué querés hacer, Anita? ¿Vos tenés tus datos? Tengo mis datos. Mirá, los datos de la CBR me los he olvidado, por eso los voy a iniciar como una cuenta primaria. No, para, para, para. Esperen, no confundamos, por favor, una cosita. Sí. Estamos en la ficha Conea Global. Sí. CBR es una página aparte, ¿eh? Perdón, Conea Global. Conea Global es la que yo no recuerdo bien, por eso que dije, te dar cuenta. Escucha, cuando pones iniciar sesión, fíjate abajo que dice, olvidé mis datos. Iniciar sesión, abajo, olvidé mis datos. Perfecto. Acá lo pongo, sí. Perfecto. Ahí te van a llegar a tu mail. Ah, me va a llegar a mi mail. Una pregunta, doctora Loni. Bien, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? Hice todo eso y me llega el mail donde dice el usuario, que es como dicen ustedes, la dos iniciales y el apellido, y no me llega, no tengo ninguna contraseña. Me da abajo un cartelito verde y dice, cambiar contraseña. Lo mando. Escucha, le va a llegar como un link, ¿sí? ¿No le llegó un link en el mismo mail? ¿Dónde lo manda tú? No. No. A mí tampoco, ¿eh? No llega ningún link. Y cuando clica y cambia la contraseña, no llega a ningún lado, ahí se termina todo y todo lo que trata de hacer me dice que es incorrecto. Exactamente. Me sucede lo mismo. Oye, irá, a correo no deseado. Sí, vayan a correo no deseado. ¿No está? ¿Entran el celu con el spam y no? Colegas, spam, informes, informes, spam. Recuerden lo mismo para Iván Novak, que me decía que no, que nos decía que no llegó. Fíjense en spam y, por favor, fíjense en su otro mail, si tienen otro mail o tienen uno de la ONC, como ya nos dijeron, chequen el otro mail, por favor. Sí, ya miré en el spam y en el otro mail. Voy a volver a ver el otro mail de nuevo. Acabo de fijarme de nuevo y no leo nada. Yo tengo un poquito de paciencia. Ah, bueno, bueno, eso sí. Ahí tenemos paciencia. Otra tiene Gmail, ¿no? Y lógico. Bueno, si no yo me... Susana Moreno, querías hacer una pregunta. Ahí me llegó, ahí me llegó. Perfecto, vamos, es bueno. Susana Moreno, ¿querías hacer una pregunta? Sí, querida, mirá. Yo tengo hecho ya el trámite de la ficha de Coneau, pero cuando yo la genere, no marqué, trasladar... No importa, no te preocupes, ahora vamos, ahora vamos, no te preocupes. Bueno, tengo una que se supone tengo que cargar todo a mano y eso me parece que no lo voy a... No, no, no te preocupes que de eso se trata el taller, no te preocupes. Bueno, mi amor, y te pregunto una cosa, perdón, Ana María, te pregunto una cosa, a mí me queda registrado acá en el margen superior como docencia universitaria-atenea, cuando entro a Coneau Global. Sí. Está bien. No, pero no importa. ¿No importa? No, no tiene importancia. Bueno. Claro, porque eso es una vez que vos entrás, ahí te lo estoy mostrando. Sí. Cuando vos entrás en docentes, o sea, uno puede, permítanme, disculpen, estábamos en esta página de inicio, ¿se acuerdan? Crear cuenta o iniciar sesión. Sí. Vos podés iniciar tu sesión desde docentes, ahí se te muestra esto que vos estás diciendo, Ana. Susana, Coneau Global Atenea, y si vas acá abajo, donde dice comenzar, ahí también, o sea, te marca como el inicio de sesión. Sí, eso ya lo tengo todo y ya entré. Perfecto. Pero me manda a hacer la carga manual, no puedo vincularlo con el CEBAR. Bueno, ahora vamos. Perdón, me llegó para cambiar la contraseña y cuando pongo cambiar, me dice, el código de verificación o usuario es incorrecto, reintente la recuperación o contáctese al soporte técnico. A todos nos pasa lo mismo. Hasta ahí llegamos y ahí quedamos. Una cosa, vamos a ir por parte a ver si, como si avanzamos, les llega esa información. A los que les pasó eso, por favor, manden donde dice ayuda o donde recibieron el mail y digan el problema. Como vamos a avanzar, vamos a tener un tiempito en que le contesten, vamos a ver si tenemos suerte. ¿Y Susana? Sí, espérame un rato, Anitta, un segundo. Sí, 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 sí. Porque Ana Sartarian tenía una pregunta hace tiempo. Ah, bien. Tiene desactivado... Ana Sartarian. ¿Susana? Ana Sartarian. Perdón. ¿Susana? Sí. Ahí ha abrido ayuda sobre la aplicación en figura TNEA, formalizaciones, solicitud de acreditación, currículum docente. Sí. Si es... ¿Dónde tengo que cliquear? Vos ahí tenés que cliquear, fíjate. ¿Abajo? ¿Vos, esta es tu pantalla ahora? Sí, acá me figura otra aplicación. Mi aplicación no está en la lista. A ver. Estoy en Poneal Global. A ver, estás en esta página. A ver que te veo. Sí. Bueno, pone Iniciar sesión y pone tus datos. Eso lo he hecho. ¿Y qué pasó? Me pasa lo mismo que a todos. Me figura que el nombre o lo que puse no corresponde. Que me contacte con el centro de ayuda. Entro acá al centro de ayuda. Entonces esperemos que el centro de ayuda te conteste, Roberto. Y acá en el centro de ayuda me sale ayuda sobre la aplicación, estructura de la institución, formalizaciones, solicitud de acreditación, CIEME, CIEP, currículum docente. A ver. Déjame ver. Bienvenido al centro de ayuda de Coneal Global. Recuerden en cualquier cosa. Seguí hacia abajo. No, ahí donde estaba. Ahí donde dice centro de ayuda en azul. Fíjense una cosita. Clicke ahí. Ahí está. Me sale esto. Ayuda. Me sale todo eso. Canal de ayuda. Porque en el mail, si no contesta al mismo mail. Porque esto es como un listado de ayudas. Yo no me entendés como para ver cómo contestar. Pero si no, al mail que te llegó, contesta, responde y conteste, pedí tu ayuda. Yo lo que digo en usuario, ¿yo tengo que poner mi nombre y mi apellido o mi correo? El que te llegó por mail, Ana. Ah, bien, gracias. No, gracias. Que suele ser, ah, gracias, perdón, perdón, me parece que estaba levantando la mano. No, yo también levanté la mano. Decime. Mirá, yo entré nuevamente. Puse crear contraseña. Me lleva a, bueno, a que yo ponga mi nombre en usuario, que puse mi email. La contraseña, no me la recuerdo, puse olvidé mis datos y me llegó un mail. En ese mail me sale lo que, la contraseña que yo tengo que poner. Ya la tengo. Ahora, dice, recupere su cuento de usuario, ¿cierto? Entonces yo puse, usuario, correo electrónico, pongo nuevamente el mío. ¿O pongo ahí la contraseña? No, en usuario tenés que poner el usuario. Bueno, pongo el usuario como lo puse recién. Y después, en continuar no me da, no me da acceso. Pongo continuar y no pasa nada. Continuar pongo. Ah, le llegará un correo con el paso a seguir. Espérate. Bueno. A ver ahora. Bueno. Perdón. El usuario te lo manda con yao. Yo cuando hice todo el trámite, el usuario te lo da con yao y te manda una contraseña que es lo que vos tenés que modificar. ¿Sí? A mí, por ejemplo, Anita, escuchá. El usuario no es el que vos inventes, es el que te va a mandar con yao. Claro. Ellos te mandan. Fíjate bien, lee bien el correo, porque es un usuario que ellos generan. A mí, por ejemplo, yo mandé mis datos y me devolvieron su web, su web, que yo me llamo Susana Eri. A ver, para repasar un poquitito para este punto, porque tenemos una preguntita más. O sea, recuerden el usuario, a ver, a ver si nos ordenamos. El usuario es un usuario que les va a llegar desde Coneau cuando ustedes lo generen. Esperen que voy a salir, porque yo estoy dentro de mi cuenta. Iniciar sesión es un nombre de usuario que les da Coneau. Que, como decimos en general, son letras de su nombre y apellido. Por ejemplo, en mi caso, a mí me enviaron su looning y una contraseña que les van a mandar en ese email y que ustedes van a poder cambiar para recordarles. Por supuesto que les insistimos en la importancia de guardarla bien, que tengan en cuenta mayúsculas, minúsculas, si tienen o no puesto el bloqueo de números o mayúsculas en el teclado, para que coincidan el usuario y la contraseña. Susana, llega el mail, pero te dice, te manda el usuario, abajo dice, para cambiar su contraseña, haga clic en el botón que aparece abajo, y hay un botón. Pero no hay ninguna contraseña en el mail que te llega con el usuario. No, cuando vos ponés, ponés una propia, ponés otra cosa. Susana, Susana. No, perdón, perdón, a mí me salió bien ahora. Volví a hacer todo de nuevo, es decir, cerré todo y empecé de nuevo y puse que había olvidado la contraseña. Me mandaron el mail donde dice cambiar contraseña, apreté, y ahí me mandaron otro mail, ahora con la contraseña provisoria de ellos. Sí, sí, es que es así, es así. Puede estar surgiendo algún error en la página, porque también se trabaja con... Y sobre todo, tengan un poquitito de paciencia en el envío y en la respuesta. Fíjense que estamos trabajando. Pero quiero decir una cosita, espérenme para contestar una pregunta que quedó... Volvemos a insistir porque somos más de los que empezamos. El Quill debe ir con guiones. Bueno, ahora te pregunto, vuelvo a iniciar... Sí. Susana, entonces, por lo que dijeron recién, yo volví a iniciar nuevamente el Google. Pongo crear cuenta, porque no recuerdo la verdad la cuenta. No, no, vos ya la creaste. Es que hay que iniciar sesión. Iniciar sesión. El nombre de usuario sería mi número de mail, porque aprieta y me sale y me genera el número de mail mío. No, no, Ana. No, Ana, no, Ana, el número de usuario, el nombre de usuario es el que te manda por el mail. Sí, A.M. Juárez. Perfecto, ya está. Es el nombre de usuario. Bien, contraseña, no lo recuerdo, pongo, olvidé mis datos. Quizás ahora recupere su cuenta de usuario, ingrese su correo electrónico. Bueno, ponele que pongo entonces el correo electrónico, continuar, y ahora me tendrá que decir... Ahora te vas a llegar a tu correo electrónico o a spam los datos en los que vos tengas que, para volver a inscribirte. Una opción posible, por lo que dijo Ivonne, por favor, estamos haciéndolo todo juntos, es que cierren, salgan del programa, vuelvan a entrar e ingresen los datos nuevos. Sí, pero malas noticias, porque cuando puse la contraseña que me dieron, me dicen que no, que no es correcto los datos. Fíjate bien, Ivonne, fíjate bien, por favor, si por casualidad no tenés bloqueado mayúsculas o los números. No, lo que hice fue copiar la que ellos me dieron, la copié y la pegué ahí, porque es la que me dieron provisoria. Bueno, vas a tener... Voy a empezar de nuevo. Dale. No copies, cargala vos a los números, cuando vos copias... Sí, esa puede ser. Bueno, puede ser, veamos. Y que otra cosa que te sugieren es que te fijes que no haya un espacio anterior o posterior. Claro. Agastamos un poquitito, tengan un poquito de paciencia. Así seguimos, sí. Así seguimos y quienes tengan dudas, quédense tranquilos, que no nos vamos a ir de este espacio sin contestar todo, para que, para que queden, para que queden tranquilos. Entonces, una vez que ustedes tengan la cuenta creada, van a entrar a docentes y van a tener esta pantalla. Fíjense si alguno puede hacerlo. Estoy entrando, estoy entrando, me pasaron, ahí me mandaron la cuenta. ¿Ustedes que no han tenido la pantalla en el celular? Y bueno, no, eso no te puedo solucionar. Ay, 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 ay. Una vez que ustedes entren a su cuenta, en el espacio docentes, aprietan currículum docente. Para quienes preguntaron recién que no habían vinculado CBR, vayan a configuración. Y les va a preguntar ahí, origen de mi currículum, fíjense, Coneau o CBR, cliquen en CBR, aceptar. Ay, perdón, currículum docente, complete y actualice su currículum docente desde la web. Sí. Previce las vinculaciones que les realizan las instituciones. Sí. ¿Ahí entro? A ver. O sea, ya me dio la contraseña y ya pude ingresar. Perfecto. Y está. Ah, está. Ahí me sale, currículum docente. Me sale. Currículum docente. Sí. Ah, ya estoy. Ingreso a la página. Puede decir, bienvenido, y el nombre de ustedes, y entran a esta página. ¿Cómo vinculo a CBR? Y yo les quiero decir esto. Ya vuelvo, pero les quiero decir lo siguiente. Ahí ingresé en la página. Perfecto. Para nosotros, la regulación, con que ustedes creen esta dicha, no para... Se entrecorta, Susana. ¿Cómo? Se entrecorta. Susana. Repetido, por favor. Espero que mejore. Si no, ya apago algunas cámaras. Es una... ¿Me escuchan ahora? Sí. Quiero decirles esto. Ustedes con la ficha Coneau Global, para nosotros ya nos es posible vincularlos y vincularlos a sus cátedras. Con sus datos originales. Entonces, obviamente, es muy importante para nosotros que ustedes, digamos, como para mostrar el cuerpo académico, siempre es mejor que ustedes tengan sus currículum docentes actualizados. Porque nosotros ahora los podemos vincular y ya nos va a salir como que Néstor D4 está vinculado a la cátedra de ginecología. Pero sin su currículum completo. ¿Se entiende eso? Entonces, por eso, el otro paso es vincular el CBR, o sea, perdón, vincular CIGEA a este CBR, para lo cual automáticamente se puede ver desde esta página todo el currículum. ¿Se entiende lo que vamos a hacer ahora? Sí. ¿Sí? O sea, la vinculación ya es posible con esta ficha creada. Pero pueden estar sin sus datos. O sea, no nos va a salir la riqueza de los antecedentes de cada uno. Entonces, esa es la importancia de trasladar CBR a esta página. Queremos decirle porque sabemos que es un gesto y necesita un tiempito. Pero, bueno, esa es la importancia. La forma en que se refleje para la acreditación es que se vea el CBR de ustedes. El CBR, fíjense, vuelvo a decir, a ver si ven. Una vez que a ustedes les da la bienvenida, por favor, cliquen en configuración. Estoy repitiendo. Origen de mi currículum, CBR, aceptar. Estamos hasta acá. Susana, para que te interrumpa un minuto, porque ahí hay varias personas que están diciendo que ellos cuando le cliquean CBR no les aparece. Lo que pasa es que el CBR, lo tienen que haber, por lo general, tienen Cigeva. No, por eso. Ahora vamos a crear una cuenta en CBR. Para que les aparezca CBR, hay que crear la cuenta. Exactamente. Hay que trasladarlo al CBR. Exactamente. Vamos a ir. Primero hay que hacer el Cigeva con ICET, si no, tampoco podemos. Tranquila, tranquilo. Vamos por paso, por favor. Entonces, primer paso, crear cuenta con EO Global. Lo vamos a dar por hecho y nos quedamos con quienes tengan dificultad en un ratito. Próximo paso. Abran. Doctora, ¿el CBR es el Cigeva? No. 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 Busquen CBR, así, go to CBR, así les tiene que figurar. CBR es el currículum vital argentino. O sea, es lo que sería Cigeva, pero a nivel del Ministerio de Educación de la Nación. ¿Está contestado? Y otra página. ¿Puedo hablar un segundito, Susana? Sí, David, ¿cómo estás? Hola, un gusto. Igual. Nosotros cargamos los datos en Cigeva UNC. Sí, está abajo. Está también Cigeva con ICET y está CBR. Son tres cosas. Las tres tienen el mismo formato y tienen los mismos datos. Sí. Para llegar a CBR hay que pasar de Cigeva UNC, que es lo que cargamos nosotros siempre, pasarlo primero a Cigeva con ICET y después de Cigeva con ICET pasarlo a CBR. ¿Es así? Así es exacto y es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Perfecto. Pero yo iba a empezar por esa migración, David, pero para que se queden tranquilos por la ansiedad que estamos generando, quiero que generen los que no tienen usuario en CBR para que después lo vean reflejado en su ficha Coneau Global. ¿Sí? Susana, ahí en Coneau Global a mí también sale ir a CBR y ver usuario Coneau. Bueno, por eso. Espero. Perfecto. Vos cliquiás, pero ¿a dónde te sale eso, Roberto? En Coneau Global, donde me dice, bienvenido Roberto Micael y mi currículum. Bien, por eso. En configuración ya te, no, pero ahí te falta una cosita, mirá. Vos cuando estás ahí, a ver si cliquiás. No, ahí, no entré todavía. Ah, ahí tengo que entrar, bueno. Bueno, pero vamos a hacer, si ustedes tienen cuenta CBR, pueden hacer este ejercicio. ¿De cuánto CBR no es la de Guaraní? No es la de Guaraní. ¿Cómo? No es la de Cigeva. No, volvemos, esperen un segundo. Cigeva todavía no hemos hablado de Cigeva. Ok. Esperen un poquitito y les prometo que vamos a llegar a Cigeva. Ok. Yo estoy ahí en la página de Cigeva. Perfecto. Fíjate, si vos pones ir a CBR, si te lleva a esta página. Tal cual. Entonces, es muy probable que vos tengas CBR, Roberto. Entonces, acordate lo que dijimos antes, fíjate, anda a Configuración y donde dice Origen de mi Curriculum, clique a CBR, Aceptar. Los que tienen CBR, ¿les debe permitir ingresar a CBR desde ahí? Ahí puse CBR y pongo CBR y ahí me sale que tengo que poner nuevamente el usuario y contraseña. Para quienes no tienen esa opción y tienen, ya te dijo Sil, o querés ahora Silvina, dime. Como quieras, Susy, yo lo que necesito puntualmente es consultar. Respecto a, yo ya tengo todo articulado, la ficha con, y me han ido vinculando. La pregunta mía puntual es, cuando yo voy agregando cosas, o sea, certificados que van llegando, yo tengo que agregarlo en CGEVA o en C, hacer toda la articulación, o vas a hacerlo en CGEVA, eso no más. Bueno, donde vos quieras. Vos las nuevas cosas las tenés que cargar. Si querés cargarlas en CBR, las cargas en CBR, pero no se te va a ver reflejado en CGEVA o en C. Conviene hacer todos los pasos así, pero puedes cargarlo. CBR, migrarlo a CONICET y CONICET a UNC. Perfecto. Pero para eso, si me esperás, porque debe haber gente que todavía no está en eso. No, no, yo porque, como veo que viste, la pregunta puntual mía era esa. Por eso digo, bueno, yo pregunto y después sigo en consulta hasta que tanto puedan vincularse todo o hacer todo. Gracias, Susy. Perfecto. Para quienes no pueden entrar a CBR, Daniela, ya te conté, es espectacular que tengan las 3 páginas abiertas, eso es lo que vamos a hacer. Quienes ingresaron acá y van a inicio y les aparece CBR y pueden entrar a CBR, ya deben tener una cuenta en CBR. Deberían conocer su usuario y contraseña. Vamos a estar en lo mismo. Si lo tienen anotado, ingresan. Si no, tienen que poner que olvidaron sus datos. Hay una opción que sale ahí, donde dice, soy un usuario nuevo. Perfecto, por eso. Y que hay que tener todo. Y si no, para esa, usuario nuevo, yo como lo tengo, se ve que no me da esa opción. Pero si no, y quieren ser uno, nunca han entrado o han hecho CBR, les pido por favor que pongan en Google CBR, o sea, CBR, UNC, les va a salir esta dirección y cliquean en Go to CBR, ven que les aparece la misma pantalla. Yo voy a entrar en la mía para mostrarles lo que acaba de decir David. Fíjense que es muy parecido al CIGEBA, el formato, como él dice, es exactamente igual. Sí. Bien. Pero esta es la plataforma que ve Coneau Global. Si los datos de ustedes no llegan acá, no se ve en la plataforma de Coneau Global. ¿Está claro esto? Contesto al revés lo que me preguntaba Silvina. Si ustedes no tuvieran CIGEBA y quieren cargar los datos en CBR, lo cargan acá directamente. O sea, lo mismo que ustedes hicieron en CIGEBA, cargan uno por uno los datos en este formato que se carga igual que CIGEBA. Pero como nosotros tenemos en general ya cargado CIGEBA UNC, para no volverlo a cargar, hay un formato que es de migración de datos. ¿Qué es lo que les proponemos hacer a continuación? ¿El CIGEBA con ICET es obligatorio, Susi? Sí, ¿sabés por qué, Susana? Porque te voy a mostrar una cosa, fíjate. Sí, lo tengo hecho, pero a lo mejor sería interesante. Te cuento porque el CIGEBA UNC no es una opción de compartir. Sí, sí, sí. Fíjate, si compartimos, cuando vayamos a compartir, CBR solo permite de CONICET para nosotros. Sí, yo ya lo tengo hecho, simplemente me faltaba el tema Goniado que ya me lo explicaste y ya lo resolví también. O sea, en realidad sería muy fácil desde el CIGEBA UNC pasar a CBR y listo, pero como CIGEBA es de CONICET, en realidad hay que hacer ese paso intermedio. De UNC a CONICET, de CONICET a CBR. La migración es exactamente la misma, como decía David, a las dos plataformas, solo que hay que hacerla dos veces. Sí, Lucas, ¿cómo te va? Hola, buenos días, me presento, soy profesor Sistema de la Cátedra de Borrino de San Roque. Estoy tratando de seguir toda la charla, pero lamentablemente justo estoy haciendo consulta. Pero yo quería saber puntualmente, para no perder el hilo, porque yo tengo todo completado, el CIGEBA UNC, todos los cursos, todos los currículos están en CIGEBA UNC. La idea es trasladar de CIGEBA UNC a CIGEBA UNC, y de ahí a CIVAR, y de ahí a CONEAU Global. No, bueno, más o menos. Bueno, ahora te muestro, de CIGEBA UNC a CIGEBA CONICET, de CIGEBA CONICET a CVEAR. Perfecto. Y vos vinculas a CVEAR, ahí en tu ficha de CONEAU, se ve en CONEAU Global directamente. O sea, que no hay que migrar de CIVAR a CONEAU Global. Hay que tener las cuatro cuentas, y hay que migrar desde CIGEBA, CIGEBA CONICET, CIVAR, y ya en CONEAU Global te aparece todo. Exactamente. Pero tenés que vincular, aprovecho para decirte esto, acórdate esto, cuando estés en tu página de CONEAU Global, acórdate ir, configuración, origen de mi currículum, CVEAR. Sí, a mí me mandaron el otro día un mail desde la UNC para vincularme a CONEAU Global. Lo que pasa es que ahí me pusieron como cargo jefe de trabajos prácticos, y yo soy profesor asistente, y por momentos cumplo funciones de adjunto. Entonces, no contesté nada, porque quería ver si me tenían que modificar, y en vez de ponerme jefe de trabajos prácticos, profesor asistente. Pero una vez que me corrijan eso, ya lo vinculo y ya me quedaría listo. ¿Me permitís? Laura, sí. Doctor, en realidad lo que pasa es que cuando uno vincula, yo y Pau estamos vinculando, y ya hemos visto que hay varias personas que no nos han desaprobado la vinculación justamente por este tema. Lo que pasa es que cuando el CONEAU directamente da un abanico de posibilidades, y los cargos que tiene CONEAU no son con la misma denominación que tenemos nosotros. Entonces, por ejemplo, para CONEAU un asistente es un jefe de trabajos prácticos. Ah, perfecto. ¿Se entiende? Por eso le hemos hecho, hemos hecho como esa similitud. Por ejemplo, el cargo del profesor titular, sí. El asociado también, el adjunto también. Pero para ellos, el asociado es un jefe de trabajos prácticos. ¿Se entiende? Perfecto. Y las cargos horarios, digamos, si es dedicación simple, semi-exclusiva o dedicación exclusiva, tampoco nos da la opción. Ustedes lo van a ver reflejado en la carga horaria que nosotros les pongamos. A los que son de dedicación exclusiva les hemos puesto 40, y los hemos distribuido entre investigación, extensión, tutorías, trabajos prácticos. Bien, que el total les tiene que dar 40, a los de exclusiva. A los de la semi-exclusiva les tiene que dar 20 el total, distribuida en distintas, digamos, distintas funciones. Y a los simples les va a dar solamente 10 horas de cargo en docencia. Perfecto. Una vez que aceptamos la vinculación de CONEAU Global, porque ahora con lo que voy a decir la voy a aceptar porque me parece que no es más práctico. Una vez que vinculo, apruebo la vinculación, ¿ya tengo la cuenta creada o tengo que crear y hacer todo esto? No, no, no. Desde el momento que nosotros le mandamos la vinculación, que eso lo estamos haciendo nosotros con Paola desde la facultad, es porque nosotros a ustedes los hemos encontrado. Entonces, ustedes ya tienen la cuenta creada. A los que les llegue la vinculación es que tienen por algún formato, tienen ficha CONEAU Global. Exacto. A los docentes profesionales que no los hemos encontrado, les hemos mandado a los titulares de las cátedras informándoles que tal docente al momento todavía no ha creado su cuenta CONEAU Global. O sea, que a los que no se les ha notificado, es porque tienen las cuentas creadas y las fichas CONEAU Global correctas, y las vinculaciones se están haciendo. Bien. Bárbara, excelente. Muchas gracias. Por eso, todos perdonen, pero vuelvo a insistir en algún tema por si, y ya les doy la palabra de Milce y Paola. Dos instancias. Si ustedes tienen ficha CONEAU Global, para nosotros es posible vincularlos a las cátedras y que figuren en cuerpo docente. Punto uno. Para CONEAU y para cargar los datos, bastaría. Con eso nos basta. Tener sus currículum al día tiene un significado de valor, como entenderán, porque si no, solamente están sus datos de filiación y nada más. ¿No es cierto? ¿Currículum al día en dónde, Susana? ¿Cómo? Que tengamos currículum al día en dónde. En CEAR. Claro. No puedo hablar todavía, me dice que el usuario es incorrecto, así que estoy ahí trabajando. Disculpen. Bueno, para demandarlos. Espérenme un segundito. ¿Alguna pregunta? Mi problema es que cuando voy a configuración, cuando voy a configuración me pasa un cartel, algo está pasando, está haciendo, en configuración me sale un cartel, cuando pongo aceptar ahí, ya te digo exactamente lo que dice el cartel. Cuando pongo CBA, origen de mi currículum en CEAR, me dice, no se encontró, no se encontró un currículum en CEAR que coincida con su dirección de correo. Ah, bueno. Porque puede ser que vos hayas creado un CEAR con otro correo. Ay, no sé, porque lo hice hace mucho tiempo atrás. Sé cómo entrar a cada una de las cuentas, pero bueno. Claro. Es muy probable que tengas eso. Lo más fácil, Paola, es que mandes un mail a conau, info.gob.ar, y que ellos te unifiquen los correos. Listo, perfecto. Entonces, ¿a quién tengo que mandar el mail? Perdón. Lauri, es un alfinado. Mirá, el soporte. Sebastián Chayle, ¿puede silenciar el micrófono? Sí, por favor, se escuchan perros, niños, cierren el micrófono. ¿Qué dirección de correo electrónico es? Claro, cuando ustedes, si ustedes pueden entrar al CBA, o pueden entrar y entrar a una conau global, tienen la opción de cambiar también ahí. Cambien el correo y pongan los mismos correos. Ah, ok. Voy a intentarlo. Y si no, vamos a ir a don. Proba eso, Paola. Claro, en el de CBA pone el mismo de conau. Fíjate cuál tenés puesto asociado a conau global y cambiarlo en el CBA. Bárbaro. Gracias, Sandro. Hola, hola, sí, era lo mismo. A mí me pasa, yo no recuerdo haber abierto antes, recién me adelanté un poco para ver si podía llenar, se ve que, ¿será eso que me aparece lo mismo, el mismo cartel que no coincide con el apellido? Yo no recuerdo tener, se vea la anterior, digamos, pero me aparece ese cartel cuando pongo a sentar. Sí, incluso para la ficha conau, que muchas veces algunos no saben que la tienen, recuerden muchos, por ejemplo, para las acreditaciones de carrera de posgrado, seguramente han sido vinculados a conau, entonces es muy probable que alguno no se acuerda de tenerla y sí la tiene, porque recuerden que esto se vincula al CUIL, ¿no? ¿Y qué hago entonces? Me escuchaba que le decías que había que mandar un mail, ¿a dónde? Es, fíjate ahí, o el centro de ayuda, pero ahí, vos sabés que yo hace poco mandé uno, me acuerdo si es info o... Espérame. Y después llenando este ficha CBR, porque entré y quiero llenar, el usuario, tengo duda, ¿qué usuario pongo? ¿El usuario que me mandó ConeoGlobal? No, sí, claro. El usuario que te mandó ConeoGlobal, y si te mandó contraseña, si no, olvide contraseña para que te manden... No, 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 la contraseña, bueno, ahí me va a mandar. En el CBR, en el CBR el usuario... Lo trato y hace con el mismo y no me deja entrar. Sí, no sé qué problema hay. Fíjense, por favor, lo que decíamos antes de no copiarlo, volverlo a escribir, que no tenga mayúsculas bloqueadas o números bloqueados. Yo llené todos los datos del CBR, todos los datos como si fuera Cingeva que se hacía antes, y me figura ahí, me figura arriba en rojo, usuario ya registrado. Quiero entrar con el usuario ya registrado, en usuario de CBR, y me dice que no corresponde. No entiendo. Habría que ver puntualmente si coinciden tus datos. Debe ser, es probable que tenés que tener... Vos cuando pones ir a CBR, fíjate. Sí, entro ahí, ahí pongo mi RMicaeli, que es mi usuario. Sí. Pongo la contraseña que generé después que me dieron la otra para cambiarla. Sí. Y no, me dice que no. Y bueno, entonces pone, si es uno honesto, olvide mis datos o se olvidó su contraseña. ¿No será el usuario de Conea Global el que está poniendo? Tengan en cuenta que cada usuario es distinto en cada plataforma. Acordate, Roberto, o sea, a ver una cosita. Bien, bien, bien. Las tres son, en realidad son cuatro plataformas. Conea Global es una, CBR es otra, y las dos Cingeva. Ustedes pueden, de alguna manera, unificar sus datos, pero es cuestión de ustedes para tenerlos o tener registrados los datos en cada una. El usuario no es el mismo de Conea Global que de CBR. Bien. ¿Estamos? Habría que buscar, Roberto, si tenés los datos de CBR. Emilce, que hace rato que tenés... Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Sí, yo estoy escuchando a todos, por eso no hablaba, porque estoy con más o menos el mismo inconveniente. Entro a CBR y mi usuario, le pongo el usuario que yo tenía antes y me dice que es incorrecto. Y entonces no puedo ingresar a CBR. Y estás segura que es ese, cuando fue la última vez que entraste. Acordate que es usuario de CBR, ¿no? Es el mismo de Conea Global. Sí, 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 está claro eso. Lo que pasa es que lo tengo anotado en el cuadernito y de ahí no lo toqué más. Y como... Y bueno, entonces, mandé yo al mail ese que vos mandaste. Mandé ya hace un tiempito y volví a mandar como dos, tres veces y no me contestan para saber cuál es mi usuario. Y no te lo dejas recuperar al usuario. Te pide cuando vos pagones los datos que ponga de nuevo el usuario para recuperar la contraseña y no informa si no es el usuario. Eso es lo que me pasa, entonces, pero eso no puedo seguir con el proceso. Bueno, fíjense que abajo hay un mail, fíjate, que es consulta... Sí, ahí lo mandé. Y lo mandé ya, es la segunda vez que lo mando y no me contesto nunca. No, no, no. Yo la mandé hace un tiempo y no me... Porque lo trate de hacer y no... Después de renegar varias horas y ahora lo volví a mandar y siguen sin contestar. No, no, no contestan. No, no, no hay... Y llamar por teléfono ahí, por lo que estoy viendo, hay un teléfono y un interno. Ah, eso también puedo probar. Claro, esa es la opción. Avanzo un poquitito y nos quedamos con los que están trabajando en esto. Recuerden entonces, en CBR tienen esta opción, que es muy parecida a CIGEBA, y vamos a hacer lo que Daniela tenía hecho y lo que nos dijo David. Los invito a que abran los tres plataformas. CIGEBA, UNC... ¿Dónde está CIGEBA, UNC? ¿En este estamos familiarizados o no? CIGEBA, UNC... Acceso... Con el usuario y contraseña de CIGEBA, UNC... Ingresar. Usuario de banco de datos. En esto voy un poquito más rápido porque todos estamos más familiarizados con esto. Estamos acá. Ustedes deberían, por desempeño docente o memoria anual, tener sus datos actualizados en esta plataforma. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se comparten los datos para que lleguen a CBR y ya finalizamos la tarea. ¿Estamos acá? ¿Sí? ¿Sí? En mi caso, a mí, perdón. Entonces... Disculpen que se me cerró. Una vez que estamos acá, van a ir al final de la plataforma y ponen compartir formularios. Seleccionar con ICER. No se está viendo eso, eh. ¿No? No, está fija la página en CBR. Sí, porque vos sabés que debo... Se me cerró. Voy a dejar de presentar y voy a volver. Ahí, ¿sí? Sí, doctor. Sí. Entonces, estamos en CIGEBA UNC. Perdón, sí, CIGEBA UNC. Voy al final de la página. Compartir formularios. Seleccionar con ICER. Acá, ustedes, si no importa la contraseña, si se olvidaron y demás, porque ustedes la pueden poner cada vez que quieran compartir. ¿Sí? Ponemos una contraseña. Se repite. Y ponen compartir. ¡Ay, Dios! ¿A dónde había que entrar en CIGEBA? Perdón. Me fui al diablo. CIGEBA UNC. Sí, de entre a mí, a mi CIGEBA. Perfecto. Entonces, vas al final. Compartir formularios. No, pero miembro de comisión, usuario de banco de datos, ¿dónde entró? Usuario de banco de datos. Ahí estoy, sí. ¿Estamos? Listo. Al final, compartir formularios. P. Institución, contraseña. Por eso. Ahí pones institución, clique ahí, con ICER. Con ICER. Perfecto. Y contraseña. Y contraseña, podéis ponerla, que recuerdes, o poner una nueva y repetirla. Eso lo pueden hacer perfectamente. No la de CIGEBA. No, una para compartir. Si querés, si querés, podés usar la misma. Así no te olvidás. Sí, 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 va a ser mejor. Entonces, pones una contraseña que sea la misma, por ejemplo. Ahí pones compartir. Ahí pones compartir. Perfecto. Y compartir. Perfecto. Eso habilita, eso habilita al sistema a que de tus datos de CIGEBA pasen a CONICER. Entonces, ahora, abran en una página nueva, en una ventana nueva, CIGEBA con ICER. Ya no tengo más barra de tareas. Bueno, era lo que proponía Daniela, creo, inicialmente, que es tener, que es lo que vamos a hacer, tener las tres abiertas ahora. Ahí tengo CIGEBA con ICER. Perfecto. En CIGEBA con ICER, que es esta la dirección que ustedes están viendo, entran en Intranet. También es un usuario de banco de datos. ¿En Intranet le tenemos que entrar? Bueno, en la dirección que te, a mí me lleva a Intranet. No sé dónde te lleva a vos. Sí, no tengo Intranet. Sí, ahí está, perfecto. Perfecto. A través de usuario. Así, por eso, son tres plataformas. Bien. ¿Se pueden repetir los usuarios? Tiene que ser uno para cada página, ¿no? O sea, si después resulta el mismo, sí, o la misma contraseña. Eso, por eso los datos tienen que ser guardados y registrados. ¿Estamos en CIGEBA con ICER? Sí, sí, sí. ¿Están ahí? Y esto sí, esto lo va a tener que hacer cada uno. Bueno, no soy yo la que hace este formato. Los datos personales, tanto en CONICET como en CBR, tienen que ser cargados a mano, digamos. No pueden ser importados. No pueden ser importados. ¿Sí? Pero después, en cada uno de los ítems, fíjense, acá dice formación, dice importar. ¿Me siguen? Sí, sí, sí. En importar, ustedes van a poner en cada ítem, seleccionar. Fíjense cuál es la fuente nuestra, UNC, y la contraseña que pusieron antes, ¿sí? Importar, y automáticamente les van a cargar en CIGEBA con ICER los datos que ustedes pusieron en CIGEBA UNC. Pero esto lo tienen que hacer... Susana, discúlpame que te interrumpa. Sí, señor, cómo no. ¿En una sola opción hay que poner importar o hay que poner en cada una? Todas, eso, en cada una, Lucas. Eso es lo que estoy por decir. Perfecto. En cada ítem tienen que ir a importar y a hacer lo mismo. Seleccionar UNC y poner la contraseña y poner importar. Bien. Información, encargos, en todo. Todo donde dice importar. Ahí, por ejemplo, que tenés varios importar, tenés que importar todo. Exacto. Para que te quede igual la... Desafortunadamente es ítem por ítem. No es que un importar les llena todo. Perdón, Susana. Y esa contraseña es la misma que pusiste anteriormente. En UNC. Ah, en UNC, perdón. Perfecto. En UNC. Perdón, Susana, una preguntita. Por ejemplo, yo te hablaba recién que cuando uno va cargando, si tenés que cargar, que se sona de algo en el caso, solamente el ítem de investigación. Sí, como quieras. Claro. Claro, como quieras. Si vos querés, sabés que solo actualizaste eso, importás solo ese ítem. Si querés estar segura, si querés estar segura, importás todo. Pero sí, sí, lo nuevo es importar solo el ítem que... Perfecto, muy buena respuesta. Claro, una vez, yo me refería a una vez que vos ya hiciste todo y ya tenés todo, solamente lo que vas actualizando es lo que importa. Exacto, o sea, lo que actualizaste importa, claro. Exacto. Me preguntan si va a estar subida la grabación. Sí, ya le vamos a preguntar a Meche a dónde, pero está siendo grabado, así que el taller va a poder ser visto. Consulten, ¿en qué aplicación se importaría información? ¿En cuál de las tres? Para importar la información son dos pasos. Vuelvo a decir, nosotros en general cargamos nuestros datos en CIGEVA UNC. Partimos de la base de que nuestro currículum actualizado es ese. ¿Sí, Agos? Sí, sí. En ese primero, recuerden, fuimos a compartir formularios y pusimos compartir con ICER y la contraseña, ¿sí? Y compartir. Esto es el permiso que le damos a CIGEVA UNC para que lleve los datos a CIGEVA CONICER. ¿Estamos hasta acá? Perfecto. Entonces, en CIGEVA CONICER voy a importar los datos que tengo en el CIGEVA UNC. Bien, perfecto. Si todo fue bien hecho, las primeras páginas, la página principal de ambos CIGEVA debería ser igual. Tengan esa precaución para ver si acá tengo con datos, con datos, con datos, tengo tantas publicaciones, tantos datos. Tiene que quedar la misma ficha en los dos lugares. Esta ficha debería ser igual a esta. Espérame. Las dos principales deberían ser iguales. ¿Se entiende? Perfecto. Lo que decía la docente recién, creo que era la doctora Truquia, una vez que hagamos esto, que ya lo tengamos listo, ya CIGEVA UNC, CONICET, de ahí a CIVAR, y aparezca en ConeoGlobal. Al año que viene, cuando tenemos que presentar nuevamente el CIGEVA UNC, que tenemos que completar todo lo que hemos hecho durante este año, vamos a tener que volver a pasar todos los cursos de actualización de UNC a CIGEVA CONICET y de CIGEVA CONICET a CIVAR. Claro, pero por eso, vos cargas, vos actualizas uno solo y los otros los importás. Los importás, perfecto. Es un poquito molesto hacerlo ítem por ítem, pero te lo hace el sistema, no tenés que volver a cargar cada cosa. Perfecto. Susana, a veces lo que pasa es que en la importación de datos los duplica, y uno tiene que tener abiertas las dos cosas, y por ejemplo, si vos vas a pasar de CONICET a CIVAR, te va a pasar dos o tres veces el mismo curso que hiciste, por ejemplo. Entonces ahí tenés que controlar que no está repetido e ir borrándolo. Y otra cosa que puede pasar es que cuando todo el mundo está trabajando al mismo tiempo, te diga que no lo puede hacer, y no es que lo estés haciendo mal, es que se satura el sistema, y lo mejor para cargarlo es a la mañana bien temprano, o si no a la noche tarde, a las 11 de la noche, eso se hace rapidísimo. Excelente, David, qué buen aporte. Contesto algo que me preguntan, qué institución. Vuelvo, si estoy en UNC, la institución con la que voy a compartir, y fíjense que es la única que les permite, es CONICET. La única que les permite para importar es desde CONICET. Cuando ustedes quieren importar cualquier cosa, les va a preguntar cuál es la institución, como vuelvo a decir, CONICET es el dueño del programa, van a ver que hay mucha opción. Ustedes marcan UNC, y ponen la contraseña que eligieron en el CIGEVA UNC. Y ahora hacemos lo mismo para CIGEVA. Ahora, ¿cómo hacemos para pasar de CIGEVA CONICET a CIGEAR? Eso es lo único que... Lo mismo, ya te lo muestro. Esperate que se me había ido esto que era CIGEAR. Entonces, en CIGEVA, principal, hacemos lo mismo que hicimos en UNC. Compartir formularios. Y acá se ponen institución, CIGEVA UNC, que es la misma que venimos usando. A ver, acá la podés poner nueva, si querés. Lo más fácil es que pongas la misma, así no te equivocás. Perfecto. En este, le dan el permiso a CIGEVA CONICET, que acaban de actualizar, para que pasen sus datos a CIGEAR. ¿Estamos? Perfecto. Y entonces, en CIGEAR hacen lo mismo. Consulta. Sí. Nosotros estamos acá completando, y en el CIGEVA CONICET, como que no se nos pasó la información de los datos privados. Van a decir, la parte académica sí, pero los datos personales no. No, porque acabo de contar, los datos personales se cargan manualmente. En los tres formatos. Y después, porque compartimos con mulaios. Y hasta que no cargues, una cosa, Agostina, una cosa importante que dijiste, hasta que no carguen los datos personales, no les va a permitir la migración. Qué bueno que me hiciste acordar eso. Hasta que ustedes no completen esto, que fíjense que es muy poquito. Una vez que completen los datos personales, les va a permitir la migración. La migración, ¿podés repetir? Sí, cómo no. Bueno, datos personales, identificación, dirección laboral y experticia. Una vez que ustedes completen esto, les permite la migración. Bueno, voy de nuevo. Desde Cigeva, van a compartir formularios. Compartir formularios, institución, CBR, las contraseñas y compartir. ¿Estamos a vos? Sí, genial, ahí entiendo. Ahí entramos. Gracias. Al CBR, y hacemos exactamente lo mismo. Importar, lo mismo. Y también, Lucas, ítem por ítem. Y acá solo me permite con ICET, así que no hay problema, insisto. Perfecto. Con ICET, contraseña, importo. Una última cosita. A ver, perdón. Una vez que está todo ya cargado en Cigeva, con ICET y en CIBAR, cuando ya tenemos la vinculación con EAU Global, hicimos eso que anteriormente habías dicho en Coneau Global del currículo en CIBAR, ya en Coneau Global aparece todo. Sí, señor. Ahí ya terminaríamos. Y ahí ya estamos con todo. Excelente. Perdón. Perdón, una cosa. Yo me quedé con el Coneau Global, cambié cinco veces la contraseña y no puedo entrar. Pero lo que hice ahora es abrir el CIBAR. Me registré, lo pude hacer, pero me salen, no me salen las pestañitas otras más que de datos personales. No me sale formación. Porque hasta que no completes los datos personales, no te van a aparecer las otras. Ah, bueno. Cuando completes datos personales, los tres ítems, te van a aparecer las otras. Bueno, y recién ahí después voy a mirar los Cineva, etcétera. Ahí importas y recuerden que esta página principal debería ser igual a las otras dos. Ahí tendrían la tranquilidad de que está todo migrado. Bien. ¿Y qué hago con el Coneau Global? Una cosa, perdóname, Ivonne, para completar esto. Tengan en cuenta lo que dijo David recién, que es importante. Si le aparecen más datos en uno, es que seguramente se han duplicado. Ok. Y vos, perdóname. No, pero ¿y qué hago con el Coneau Global? Que no pude, no puedo, no hay modo de ingresar. Ya cambié cinco veces la... Bueno, manda un mail a global.arroba.coneau.gov.ar a ver qué te dicen y cualquier cosa te comunicas con nosotros con mucho gusto. Perfecto, gracias. Yo después del séptimo intento del Coneau Global lo pude hacer. Recién ahí me mandaron la contraseña. Bueno, sí, a mí me mandaban la contraseña. Multipliquen que estamos trabajando nosotros y seguramente en el resto, o sea, pueden tener seguramente una sobrecarga. Por eso mismo David hizo el comentario de que todo esto habría que hacerlo a la mañana bien temprano o a la noche para no tener este problema. Porque seguramente está todo sobrecargado. Una última cosita. Una vez que ya pasamos todo y tenemos Coneau Global ya vinculado con Cibar. En Coneau Global no hay que hacer nada. Ya quedó todo registrado. Ya quedó todo registrado. No hay que completar datos personales, nada. Directamente tener una cuenta y vincular con Cibar. Perfecto. Así es. Susana, esto que está grabando... Recuerden, perdón, Lucas, un detalle importante, ya doy la palabra. Recuerden en la parte configuración que se vea mi currículum y tildar CBAR para que esté vinculado a lo que vos migraste. Perfecto. Esto que está grabado, ¿dónde queda subido? Ahora le preguntamos a Mechi enseguida. Porque me parece que, como dice acá el compañero, vamos a tener que repetirlo en un horario que no haya tanta saturación. Tranquilito, ponemos ahí grabación y hacemos los pasos de vuelta. Perfecto. Nosotros quedamos a disposición. Les voy a contar acá el mail de la secretaria, que ustedes todos lo tienen, pero con las dudas. Decime.unc.edu.ar o si quieren mi teléfono que es 155-080-017 con gusto. Susana Moreno, ¿tenías una pregunta más? Sí. Sí. Cuando hice lo que vos recomendaste de ir a configuración y ya me salió ir a CBAR. Fui a CBAR y ahí en CBAR tengo que hacer alguna vinculación para que pase a CONEAU o pasa por sí solo. Pasa por sí solo. Una vez que vos actualizaste, mirá, una vez que vos actualizaste el currículum, vuelvo a decir, perdonen que sea insistente, configuración, origen de mi currículum CBAR, acepto. Esta es mi página CONEAU Global. Yo desde acá, donde dice mi currículum, alguien de CONEAU puede ir ahí. Yo entro a mi CBAR desde la página de CONEAU Global y accedo a mi currículum entero, actualizado. Eso lo tengo todo hecho, Susi. Perfecto. Lo que pasa es que yo había hecho mal el trámite con el CONEAU y lo tenía que cargar manualmente. Ahora supongo que habiendo hecho desde configuración, como vos recomendaste, ya pasó por sí solo. Mostrales, Susi, cómo se ve la ficha CONEAU Global. Tiene un poco menos de datos, sí, que la de la CBAR. Lo que pasa es que sí se pueden ver, Lauri, o sea, ustedes cargando eso en, espérenme, por favor. Espérenme que puse mal, espérenme. Acá dice ver versión CONEAU. Sí, por eso. Si ustedes ven versión CONEAU van a ver que es más reducida. Sí, totalmente. Pero los datos los cargo desde CBAR, no es que vos los hayas cargado. Después, si vos querés que figuren más datos ahí en tu, la versión CONEAU es más reducida, pero tiene área de desempeño, vinculación, que yo no lo he cargado acá, sino son datos que toma CONEAU desde CBA. Sí, Susi, me sale todo. Perfecto. Esa era la idea. O sea, una cosa importante, por fin. Ustedes, ustedes van a recibir de parte nuestra un mail, ahora que tienen, ficha CONEAU global, van a recibir un mail que dice, se acepta la vinculación, les pedimos por favor que la acepten, porque esta es la forma, insistimos, de que ustedes figuren en el cuerpo académico. Pero si ustedes quieren ver, en este momento, hagan este ejercicio por favor, en la ficha CONEAU global, en la página de inicio, fíjense que abajo, donde decía, ir a CBAR o ver versión CONEAU, dice, vinculaciones pendientes de revisión. Bueno, si ustedes no hubieran aceptado o hubieran recibido nuestra vinculación y todavía no la vieron, va a figurar acá como estado pendiente. Bien, y tenés dos botones, aprobar o rechazar. Y aprueben, no. Sí, sí, obvio. Pero esto, ¿cuánto tiempo más o menos, Susi, para no estar con la incertidumbre? No, igual, por lo general, perdón, siempre les llega el correo. Sí, sí. La notificación les llega el correo sin necesidad de que ustedes ingresen a la ficha de CONEAU global. Gracias, Laura. Yo les quería mostrar por las dudas, o sea, les llega el correo y ustedes tienen que aprobar. Pero muchos nos han preguntado, a mí no me llegó la... Primero, tengan la misma paciencia que le pedimos con la página de CONEAU global y con nosotros. O sea, las chicas están cargando las vinculaciones de casi mil docentes. Imagínate. Entonces, todavía no están todas cargadas, pero deberían recibirlas en el mail. Bien. Si ustedes llegan a tener alguna duda, lo habrán recibido, por favor, miren en spam por las dudas. Entren a la ficha CONEAU global y les figurarán pendientes. Pero van a recibir el mail, no se preocupen. Gracias, querida. Muy atenta. Elsa. Sí. En esta parte donde corresponde, donde hay vinculación, yo ya tengo todo. A mí me figura, no hay vinculaciones en docencia pendiente de revisión. Bueno, porque todavía no te ha llegado la vinculación. ¿En qué cátedra estás, Elsa? En la Cátedra de Salud Comunitaria. Estamos juntas con el cita. Sí. La de Salud Comunitaria ya se mandó. Sí, conmigo. Sí, ¿cómo es su nombre, doctora? Elsa Conte. Elsa? Elsa Yolanda Conte. Conte. No, es que usted lo hizo ahora, CONEAU, porque cuando yo vinculé a Salud Comunitaria, no tenía su ficha. Yo lo hice posterior. Ah. Yo le dije, cuando a mí me llegó la notificación de la cátedra, yo lo hice el día viernes. Claro, ahora en el transcurso de la semana va a estar recibiendo la notificación de pedido de aceptación de vinculación. En el transcurso de la semana la tienen que recibir todos. Laurita, éramos un grupo de docentes, Salud 3, ningún docente estaba informado para hacer el trámite. Ah, bien. En el de Salud 1 y 2 también había docentes que no habían sido informados. Nos reunimos con el adjunto y el titular y nos dieron las instrucciones, por eso hemos podido completar el plan. Bien, perfecto. No, no hay problema. Nosotros lo que contaba en un principio, notificamos al titular de la cátedra, les pedimos que los docentes generen la ficha, y ahora en el transcurso de la semana nos vamos a estar vinculando a todos. Sí, Laurita. Gracias. No, por favor, igual cualquier duda que tengan nos escriben al mail que pasó la doctora Lunin, ¿sí? Ok, gracias, Laurita. Bueno, estamos medio en el tiempo previsto. Ah, quiero averiguar, no sé si está Meche acá, eso le iba a preguntar, cómo acceden a la grabación. Hola, doc. Ahí estoy, perdón. ¿Cómo estás? Meche se tuvo que retirar, pero estoy yo a decirles eso. Sí. Eso, por favor. La grabación va a estar en el aula virtual. Todos los doctores tienen acceso al aula virtual, ingresan como lo hacen habitualmente. En el caso que no puedan ingresar, mándennos un mail al mail de comunicación, así nosotros le damos el alta. Yo ahora les voy a escribir por el chat el mail de comunicación, así lo tienen, en el caso que tengan algún inconveniente para ingresar al aula virtual. Disculpa, consulta. Yo estaba ayudando acá a la doctora de la edad a completar la ficha y yo soy ayudante de cátedra. ¿Leí que está? ¿Lo hago también o no hace falta? No, a los alumnos no se les estaba pidiendo la ficha. Habíamos definido que no se les pedía. ¿Por más de estar rentada? ¿Cómo? ¿Por más de ser ayudante rentada? ¿Pero en qué instancia estás vos? ¿Como ayudante graduado o ayudante no graduado? No graduado. ¿Graduado? No graduado. No graduado. Mirá, nosotros, si nosotros tenemos todo un listado de los cargos de cada uno, el que lo haya generado y le interese generarlo, nosotros los vinculamos. Pero tampoco nos ponemos la condición de que lo hagan. ¿Se entiende? Porque, sobre todo, Agos, que en realidad la Coneo Global no tiene instancia de no graduados. Entonces, esa era la explicación por la cual no podríamos generar la vinculación. Te va a ser muy complejo la creación de Coneo Global y sin esto no podemos vincular. Genial, genial. Yo consultaba nomás por las dudas. Sí, sí, gracias. Porque habíamos visto, Susana, en un ítem que había también la opción para los ayudantes alumnos. Por eso nos surgió esa pregunta. Sí, sí, sí. Está bien. Hola, Ade. Hola, Susi. Silvina. Gracias. Sí, era una pregunta para Laura, o bueno, les prego a todas. Yo recibí el mail diciendo que algunos docentes no encontraban la ficha. Bueno, mandé, pedí, sé que lo han hecho. No obstante, hay que pedirles que ustedes cuando hagan la vinculación, ellos tienen que aceptarla. Les va a llegar el correo y hay que decirles. Por eso, les pedimos a ustedes, o si por favor, ustedes en sus propias cátedras y demás dicen, para que, o sea, vuelvo al principio. Para estar vinculados necesitan Coneo Global para que nosotros podamos mandar el vínculo y ustedes lo acepten. Porque sin la aceptación de ustedes, esto no los incorpora a la vinculación. También, una vez que ustedes aceptan, están vinculados como cuerpo académico. Y, perdón, lo vuelvo a decir, en la medida que ustedes tengan CVEAR al día, la visualización de ustedes como docentes se ve con el currículum actualizado. Bien. Para una, digamos, para mostrarnos como facultad que va a acreditar, queremos que la mayoría tenga su currículum actualizado para, bueno, insisto, porque tenemos mucho potencial. Para acreditar. Bien. Gracias, Susana. Porque los míos, yo sé que todos ya casi lo tienen listo. Y, bueno, el tema es que hayan aceptado. Ya les voy a avisar. Gracias. Antropología, sí se mandaron los vínculos, ¿no, Laurín? Sí. Susana, te hago una última cosa. Sí, se enviaron, se enviaron. Sí, Lucas, lo que quieran. Sí, había tres o cuatro, pero yo ya fui avisando de que... Había dos profesionales que no lo tenían hecho, que después los voy a controlar si las han hecho o no. Pero como para definir la pregunta anterior, los que son ayudantes de alumnos, directamente que no generen ficha porque no tenemos, es como dice Susana, no tenemos la denominación de Conyau para poder vincularlos. ¿Sí? Dale, Laura, gracias. No, por nada. Recién se cayó la página y me tuve que volver a conectar. No sé si contestaron esta pregunta. ¿Hasta cuándo tenemos fecha para poder hacer todo esto? Porque supuestamente era hasta junio, pero como yo no supe hacerlo, no lo hice. Pero a partir de este curso... Por eso, les pedimos, por favor, la creación, la vinculación con CBA y actualización corre por cuenta de ustedes y les pedimos su colaboración, insisto, para que se vea mejor. Pero lo que necesitamos sí o sí de manera urgente es la creación de la ficha Coneau Global, porque nosotros necesitamos hacer las vinculaciones para poder cargar más datos. O sea, la creación de la ficha Coneau Global, que es esto que hicimos, solo la creación de la ficha, la necesitamos urgente, Lucas. Perfecto. Claro, a lo mejor después pueden ustedes... Ustedes creen la cuenta y después hacen toda la migración. Pero primero creen la cuenta, porque ustedes creen la cuenta, nosotros ya podemos vincularlos, ¿entienden? Y después ustedes tienen el compromiso de completarla, esa ficha. Sí, yo seguro la tengo creada porque le mandaron la vinculación. O sea, yo ya le podría que... Ah, ya está. Sí, ya está. Eso para nosotros ya está, insistimos en el tema del currículo. Los docentes adcriptos sí tienen que llenar la ficha, que es una pregunta. Y otra cosa, chicas, por las dudas, para ver qué nos dicen. No, los docentes adcriptos no tienen que hacer la ficha. No, no tenemos cómo vincularlos. Claro, porque tienen que ser todos los docentes que tengan un cargo con legajo en la facultad. Al no tener legajo, no los podemos vincular. Lo mismo, alguien había preguntado de los ayudantes de alumnos. Tampoco. Solo me hubo una consulta con cargo. Claro, solo me hubo una consulta con cargo. Una consulta que está en el chat, chicas, es que alguien dice que hace dos días quiere aceptar la vinculación y le figura cargando, a lo mejor, a ver si... ¿Qué apellido es? ¿Qué apellido? Te digo porque... Yo ahora tengo abierto acá la página, me fijo. Norma Magdalena Beltrán. ¿De qué cátedra será? A ver. Norma Magdalena Beltrán. Norma... Me figura como aprobado, como que ya está aprobada la vinculación. Listo, entonces Norma, quédate tranquila que está aprobado, es de preventiva. Me figura aprobada la estado. Bueno, una cosita, los docentes con cargo en la escuela de quinesio y fisioterapia, en realidad la acreditación y la vinculación está acreditando la carrera de medicina, inclusivamente. O sea, por ahora no es acreditación, o sea, no les va a llegar la vinculación, pero sí les sugerimos, si ya pueden tener, para cuando corresponda, mi grado, el currículo y todos los datos, mucho mejor. Pero no les va a poder llegar la vinculación porque lo que está acreditando es medicina. Susana, disculpa que interrumpa, pero estuve controlando las migraciones, las importaciones y algunos datos no pasan, ¿eh? Así que hay que estar alerta. Sí, puede ser que algunos datos no pasen y esos hay que cargarlos de forma manual. Por ejemplo, yo estoy viendo el título de posgrado, por ejemplo, no me pasó que estaba finalizado y me puso una directora antigua y no la actual. Entonces, pero en CIGEPA ONC lo tenía cargado yo, ¿viste? O sea, es casualidad que lo controlé. Por eso, fíjense también el tema de, porque incluso por lo que decía Silvina, uno puede migrar, o sea, o puede sacar el currículum de acuerdo a los años, tengan, a veces, sí, controlen, por eso les decía, el control más claro es que ustedes vean que las tres páginas de inicio son iguales. Paola Ferrero. Hola, sí, una consulta, todos los docentes de la Facultad de Ciencias Médicas tienen que hacer esta tarea, digamos, de pasar su rato, ¿verdad? Bueno, porque en la cátedra donde yo trabajo, nadie lo hizo porque supuestamente eran solo los docentes de grado, a mí me parecía raro porque, digo, se acredita toda la facultad. La carrera de medicina. Pero la acreditación es de grado, Paola, ¿eh? La carrera. No, porque es de grado. No, no posgrado. No, medicina de grado. La acreditación es de grado. La acreditación es de grado. La acreditación es distintas al grado. Bueno, yo les comento, porque yo estoy en la cátedra de alergia y inmunología del Hospital de Ciencias, que no damos una materia de grado, damos solamente un módulo en el grado. No van a recibir bien. No van a recibir bien. Ah, esto, quería asegurarme eso. Eso será que sean los docentes de la especialización de alergia y inmunología. Bien, bien. Igual como acabo de aclarar en el chat, quédense tranquilos que todos los titulares de cátedra, a medida que nosotros vamos haciendo las vinculaciones con Paola, les vamos a ir notificando con nombre y apellido quiénes son los que no tienen ficha, digamos, generada. O sea que los titulares les van a notificar a ustedes que no la tienen. A quien no se la reclamemos es porque no la tiene que hacer. Muchas gracias. Actualización y formación del cuerpo académico, por eso les pedimos por favor que lo hagan. Pero lo que nosotros necesitamos para la vinculación es la ficha Coneau Global. O sea, esto es lo que les vamos a hacer llegar que hace falta, ¿sí? Claro. Claro, desde Coneau supongo que ven el currículum de cada docente, o sea, como que no estaría bien visto un currículum que no tenga formación. Y que no tenga datos. Claro, que no tenga datos. Lo mismo si ustedes quieren hacer una ciencia. Y que no tenga datos de la facultad de la facultad. Susi, en el currículum Coneau no entra todo lo que está en el Cbar. No, porque son formatos como distintos, pero no se preocupen porque Coneau lo puede ver, porque toma datos del Cbar, pero Coneau podría ver desde un lado y desde otro, ¿no? Así que no se preocupen. Ustedes actualicen el Cbar. Y lo importante es tener los últimos cinco años, por lo general, en todo lo que es investigación, publicación, participación en reuniones científicas, si ha habido la actualización de algún título de grado o de posgrado. Eso es en lo que se pone más énfasis, ¿sí? Gracias. Bueno, cualquier cosa, como les decimos a disposición, tengan paciencia con las vinculaciones, pero van a estar llegando en los próximos días. Y por favor, necesitamos que las acepten apenas puedan para que nosotros podamos hacer los reportes y demás. Nosotros nos comprometemos a mandarlos durante la semana y ustedes comprometanse a aceptarlas apenas las vean. Bueno, acabo de meterme al correo y acabo de aceptar la vinculación y ya me aparezco como... Buen y bien, aprobado el share, muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias por el tiempo y la dedicación y la paciencia a responder todos los días. No, al contrario, un gusto y si, volvemos a decir, si ustedes nos necesitan a disposición y si nos pueden ayudar a hacer eco para otros docentes que tienen algunas dudas, nos van a ayudar muchísimo. Gracias, Dani, un beso. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por el tiempo. Por el tiempo. No, gracias a ustedes. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao, chicas. Gracias, Susana y equipo. Gracias. Muy amables. Adelaida y Agostina están en una fiesta, ahora están en el universo. Susana. Bueno, estamos hablando todos los ámbitos psicosociales. Sí, doctora. Adriana. Sí, soy Andrea Chirino de la Cátedra de Salud Comunitaria. Estuve desde el principio bajo el nombre de mi hija. Ana, Sartanía Chirino, me llamaste. No sabía cómo cambiarlo porque no es mi compu. La cuestión es que yo he estado con una señora que se llama María Elena, que trabaja en el tránsito. Ella me ha ido cargando todo lo que es IGEVA, todo lo que es CONEAU. Yo trabajo en diferentes facultades. Así que me cargo para UNS, UCS y UGA, porque doy varias materias. La cuestión es que he intentado, me llamó la doctora Comina, que es mi titular, el doctor Carbonetti, estudia en salud comunitaria, diciéndome que no me habían podido vingular, que necesitaba este CONEAU global. Pero llevo desde que me avisaron intentando entrar a la página, creo que me parece que voy a tener que hacerlo de noche, madrugada, porque no me llega ninguna, ni contraseña, ni me deja crear, ni me deja hacer la página, ni vincularme con las otras contraseñas. Perdón, pero bueno, ya me iba a poner, copié todos los datos para escuchar de nuevo a la charla. Lo que tenés que hacer es CONEAU global, ingresar y crear cuentas. Lo puse, Susana, lo hice, lo intenté varias veces. Bueno, siempre ha sido de día lo que he intentado, capaz que no ha sido el momento correcto. No, pero vos sabés que la dificultad es, en realidad, María Elena, la dificultad por ahí en los horarios es de la carga de datos, ¿viste? Sobre todo cuando, no, no, viste que CVEAR, por ejemplo, no carga archivos, pero cuando hay muchos datos, ponéle que vos actualizás los eventos en los que participaste, por ahí eso te da egoísmo. No, 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 pero no la creación de cuenta de CONEAU global. Eso lo he ido cargando, eso lo he ido cargando María Elena porque realmente me alivió muchísimo el cargado, ella tiene mucho más táctica, práctica, todo eso. Pero por eso, Ana, una cosa es el cargado de datos, y otra cosa, para la vinculación necesitamos que generes tu ficha. Eso es lo que no lo puede hacer. Bueno, Ana, mira, ¿querés tomar nota de mi teléfono? Por favor, Laura. Yo te ayudo a hacerlo. ¿Te parece? Sí. 156-80-07-08. Laura es mi nombre. Perfecto. Laura, sí, 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 justo tu noche. Pasame tus datos y yo trato de hacerlo para ver, y si no, de tratar de identificar dónde puede estar el error. ¿Dale? Listo, porque la cargada de datos de todas las páginas están hechas. Porque María Elena me las va a decir. La cuestión es que no puedo hacer el Coneo Global este. Claro, yo te voy a crear la cuenta en Coneo Global, te voy a pasar los datos, y vos después haces toda la migración que explicó Susana. Sí, sí, porque copié para ver después dónde está el aula virtual, copié todo para a la noche hacerlo. Yo ya te paso, Laura. Dale, listo, listo. Muchísimas gracias. Doctor Sonsini. Gracias. Doctor Sonsini, ¿tienen la mano levantada? No sé si tienen una duda. Me escapó la mano. Estaba haciendo cambio de paquete. Muy buena charla, todavía me quedan algunas dudas, pero ya se va a ir preguntando de apoyo. Dale, 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 dale a tu disposición. Gracias. ¿La grabación Susi estaría en el aula virtual a partir de hoy o...? A ver si está Julieta por ahí. Juli. Hasta mechí. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, Maricely. No, a partir de hoy no. Nosotros la grabación la vamos a editar un poco para que ustedes la puedan ver de una manera más resumida en el aula virtual. Así que calculo que fines de esta semana, a lo mejor el viernes, entre jueves y viernes, lo que sí los usuarios que ya tienen acceso, los docentes que ya tienen usuario para ingresar al aula virtual, no tienen que hacer ningún trámite. Los que no tienen, los que nunca ingresaron, sí, nos tienen que mandar un mail a comunicación solicitándonos el acceso. ¿Cuál es el mail? Comunicación arroba fcmunc.ar. Voy a copiar en el chat. Ahí está, perfecto. Para que les quede... Ahí está, ahí lo copió la Julieta. Ahí está. Así que ahí lo tienen, nos tienen que mandar su correo y el DNI. Necesitamos el nombre o apellido, el correo electrónico y su DNI o legajo. Creo que DNI, mejor. O DNI legajo, mándenos las dos cosas por las dudas. Bien. Bueno, ¿alguna cosa más? Sí, te pregunto. Los que hemos terminado toda la tarea, tenemos todo lleno ya con Coneau en mano. Ya estaría aprobado el curso, digamos. Sí, señora, por supuesto. Muy bien. Bueno, qué alegría. Esto me estresa un montón. Sobre todo porque... Nosotros la íbamos a llamar para que nos ayudara. Bueno. El año que viene me voy porque ya me han puesto el límite. Pero bueno, está todo misión cumplida. Con esto es todo. Muchas gracias, muchas gracias a todos. El esfuerzo, sabemos que no es sencillo, pero una vez que lo hagan para ver, yo sé que me van a decir que no, pero una vez que lo hagan una vez, van a ver que no es tan complicado. El tema de recordar las claves, tenerlas anotadas, es todo un tema. Es el problema. El problema por ahí después cargar las cosas que o se cae en la página o por alguna cosa que pusimos mal no se carga y hay que volver a cargar todo de vuelta. Esa es la parte engorrosa. Sí. ¿Sustana puede hacer una pregunta? Sí, claro. Soy Guadalupe de la Cátedra de Salud Comunitaria. Quería consultarles...